Amigos, este futbolito se ve que está increíble. Miren, tiene tono. Mi gente, ¿qué les dije? Que acá botan cosas increíbles, miren. Miren la maletita, amigos. Hola amigos, buenos días, mi gente. ¡Buenos días! Ya llegué a la búsqueda. Vamos a darle a ver qué nos encontramos hoy en las calles. Vamos a darle, ya saben, mucho tiempo. Ahí traigo unas cositas que ya gané. Estaba muy oscuro, amigos, y les voy a enseñar. Son cosas muy bonitas, increíbles. Entonces se las voy a enseñar con calmita. Mucha ropita, muchas cositas. Vamos a darle bienvenidos a todos y a los nuevos. Los quiero invitar a suscribirse. Y pues, si quieres mirar primero el video, te lo invito a verlo. Esperemos que nos vaya muy bien. Y si te gusta el video, pues te puedes suscribir. Es gratis. Activen la campanita, la de hasta arriba, para que las notificaciones le lleguen lo más rápido posible. Actualizamos a veces 5 a 6 veces por semana. Así que, vamos a darle, mi gente, a ver qué sale. Y ahorita les enseñamos lo que traigo, ¿ok? Bienvenidos a Chucho lo que tira oficial. Vamos. Muchas chacharas, amigos. Muchas, muchas. En dos casas. Pero aquí hay un montoncito. Vamos a ver. Ahí no está el pino, pero está este árbol muy bonito. Miren. Este arbolito. No voy a demorar, amigos, porque ya se me enfrió la nariz. Ya sentí. Ya se sintió, amigos. La almohada está manchada. Tal vez ustedes no se miran, pero... Esa es una cuna que no tiene sus rieles. Le faltan los rielitos. Bueno, el arbolito está muy bonito, ¿eh? Otras lo enseñamos, campanita. Vamos a darle este montoncito. Que lo acaban de poner, mi... Vamos a ver la tele. La tele, amigos. ¿Está rota? No. Oh, sí, ahí está. Ahí está la rotura. Queda la tele. Bueno, la bolsa ya está abierta, pero no tiene chacharitas, amigos. No tiene chacharitas. Este sí me lo llevo. Trapeador, miren. Si gira o es de la almohada. Acá está, miren. Ya se la atoró, mi gente. Está roto. No, pero yo creo que aquí no va a haber nada bueno, amigos. Pensé, ¿eh? Por la tele lo creí. Dije, ¿qué? Bueno, bueno, bueno. Espérame, espérame, espérame. Miren esto. Y los hilos, amigos. Los hilos también. Espérame, gatito. Miren los hilos. Vámonos, hilos para amarrar. Y miren los relojitos. Qué bonito, miren. Sí o no está bonito. Estos hilos me van a servir. Vamos a echar en esta cajita que tengo aquí. Una cajita. Miren qué bonito. Bueno, bueno, bueno. Hay que tener que aguantar un poquito más. No se puede aguantar tanto, amigos. Miren, miren, miren. Y la veladora. Y el mismo carro que acorré acá, miren. El mismo carro que agarramos ahorita que les enseñé. Es este, ¿no? O no. No, no, no es el mismo. Esta veladora estará buena. Ya no tiene nada, amigos. Pero puede servir para otra veladora. Señores, ya no estoy aguantando mucho. Vamos a subir rápido. Me falta una caja más. Una caja. Una pelota. Podría tener chachitas buenas, ¿eh? Espérame. No, no tiene. Vamos acá. No, tampoco. Bueno, amarramos esto y nos vamos. Acabo de ver un barquito por aquí, ¿eh? Acabo de ver un barquito. Espérame tantito. Vi un barquito muy bonito. Aquí está, aquí está. ¿Qué es esto? Ay, no, ya me dio miedo, amigos. Está muy negro por dentro. O es pintura. Espérame. Creo que sí. Oh, estaba dentro de agua, amigos. Oh, miren este. Bueno, esto, esto. Sí, no, ya no, amigo. Y me llevo la cobija, ¿no? ¿Cómo se ve en la cobija? También está quemada. Se desburona. Bueno, vámonos. Y ya, ya, eso ya tiene mucho limbo, amigos. Voy a subir los trastes que más pueda. Esta tan nueva. Esta tapa tan nueva y no entiendo por qué la quitar. Vamos a subir los trastes que más podamos porque llevo muchas bolsitas que voy a abrir ahorita. Ahorita la voy a tomar lo que agarré ya en la oscuridad. Pero esa tapa es un asador. Miren estas. Y esto es para fierro viejo, miren. Miren. Vamos a echarlo aquí en la mera caída. Como les decía, amigos. Esa tapa se la quitaron a un asador. Pero es caro, miren. Y está muy bonita la tapa, pero no pesa mucho. Bueno, digo, miren las casotas, amigos. Miren estas bonitas casas. Hay gente, mi gente. Hay gente que saca ya porque ya está por mes, eh. Estas son unas tapas muy bonitas que compró, miren. Son tapas para arriba por una reja, miren. Esta reja, no sé si la logran ver en la foto. Son tapas de fierro que van arriba a la reja para que no lastimen. Ahora vamos a estas cobijas, miren. Miren, nada más la rompieron y sacaron. Vean lo que hicieron, miren. Aquí acaban de romper estas bolsas, miren. Aquí se ve la rotura. Y nada más botaron para afuera estas sabanitas. Muy bonitas, miren. Miren qué bonitas. ¿Eh? Nada más vinieron a botarlas para afuera, miren. En vez de volver a las meter para adentro. Miren estas almohadas bonitas. Miren estas, miren. Están. Esta bonita. Ya que ahorita voy a necesitar, amigos. Voy a necesitar mucha ropa y muchas chambarritas. Ahí está, miren. Vamos a echar esto. Todas estas bolsas tienen suéteres estas que están acá. Así que. Vamos a necesitar porque vamos a estar hoy haciendo unas cosas, miren. Estas son las bolsas que tienen. Otras se las voy a enseñar. Son los agarré en la oscuridad. Vamos a ver esta otra que tiene. Esta otra. Bueno, esta tiene hojas. Muy bien. Aquí hay un aparato que es calentón, amigos. Y me lo quiero llevar. Esperemos que esté bueno. Oh, acá está. Yo solo espero que esté bueno. Que no esté roto ni nada. Porque lo quiero. Me lo quiero llevármelo. Miren. No sé cuántos años puede tener. Unos dos añitos que lo usó. Miren. Miren. Qué bonito. Este lo voy a ocupar. Para el frío, amigos. Para empezar al patio a editar ahí. A platicar con ustedes. Vamos a poner el calentoncito. Incluso sirve para la bodega también. Ahorita la maderita, miren. Encontré un tanque de gas me acabo de... Así que tenemos que estar que todo esté perfecto. Que no hay roturas ni fugas. Bueno. Este me lo llevo. Vale, 100 dólares. Esos son baratos. Pero para lo que lo voy a ocupar. Para un poquito de tiempo. Ya se me acordó la chamarra ahí bien. Ahora sí. Ahí está. Va para arriba, amigos. Miren, amigos. Más adornitos de Navidad. Ay, los adornitos de Navidad. No los boten. Este está bien bonito, eh. ¿Y saben por qué los voy a llevar? Porque los van a guardar, amigos. Me dijo una... Pues me dijo la persona que nos compra... Eh, tráetelo, tráetelo. De los pinos, todo, tráemelo. Él los guarda, amigos. Él los guarda. Yo no tengo forma de guardar porque me lleno y luego los aplasto. Miren. Pero es todo. Vamos a seguirle. Muy limpiecita, eh. Está limpiecita esta silla, amigos. Sí, 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 sí. Sí. Es todo, ¿verdad? Sí, es todo. Ya, es todo acá. Ya. Ok. Miren. Limpiecita, amigos. No más. Muy bonita, ¿verdad? Ahí está. Me voy la silla y el aluminio, chico. Este está pesado. Bueno, este es fierro. Ok. Pensé que el aluminio me lo iba a llevar, pero el fierrito, luego, más pesado sí me lo llevo. Miren la sillita, la estaba dejando, amigos. Amigos, este futbolito se ve que está increíble. Miren. Tiene todas sus pelotitas. Dos cargadores. Pelotas para jugar el futbolito. La de ping pong. Ahí está la de ping pong. Tiene para jugar el otro jueguito de así. Miren la más. Miren la más, amigos. Aquí están los muñequitos. Vamos a tapar todo esto, ¿sí? Aquí está la mesa para las bolitas. Y yo creo que se hace para acá arriba. Se destapa y se convierte en futbolito. Yo creo, pero no le veo. Oh, acá está, miren. Aquí están los hoyitos de los para los futbolitos. Y la mesa de ping pong está acá abajo. O sea, que trae todos los juegos en una sola mesa. Vamos a subirla rapidito. Espero que no esté aguada. No, no está aguada. Estas hay unas que están bien aguadas y ya no sirven, amigos. Ya se aguada muy feo, pero esta sí está. Así se me la voy a echar. Miren. Cinco juegos en uno. Bueno, no. Uno, dos, tres, cuatro juegos en uno, amigos. ¿Cómo vieron esta mesa? Increíble, ¿eh? Vamos a subirla porque sigo buscando y estamos... Creo que aquí hay juguetes o bolsas. Vamos a ver. Creo que no hay nada, amigos. Nos falló el cálculo. Amigos, amigos. Miren aquí. Libros. Una pañalera. Más libros de... Dicen que estos libros son buenos para... Para poder cocinar nosotros, ¿verdad? Miren estos. Miren este gasto. Veinte dólares, amigos. No, pues me los llevo. Estos sí me los voy a llevar, ¿eh? Estos sí se... Estos, amor, sí me los compran. Ya no están comprando libros. Miren que... Este... Yo los llevaba a cambiar por crédito para... Para agarrar dinerito y un extra. Y comprar algo en una tele o algo. Me puedo comprar, cambiar los libros, tirar un crédito. Ay, miren. Miren este cuadro que se iba yo a dejar. Casi lo dejaba, amigos. Miren este. Y miren este. Qué bonito. Oh, no, no. No puede ser. No puede ser. Me los voy a quedar. Esto es segurito que sí. Teníamos también el reloj de Jesús que encontramos. Mi tocayo. Es mi tocayo, amigos. Tocayazo, Jesús. Ah, miren. Aquí está aquí uno pintó. Está la firma. No pueden botar esto, amigos. Por lo menos había regalado. Bueno, no sé las creencias, ¿no? Pero yo no lo botaría. La verdad, prefiero regalarlo a alguien. Miren. Pero aquí estamos. Encontramos un barco adentro, amigos. De esta botella. ¿Cómo pueden meter un barco aquí, amigos? Oh, por acá abajo, ¿verdad? Y ya lo sellaron. Esa me la llevo. Bueno, amigos. Otra. Ay, no. Algo le pasó a esta persona. ¿Por qué lo está botando? Eh, no, no, señores. No hay que dejar de creer. Lo botó, amigos. Algo pasó. Miren. Miren. De carreras. Títulos que le dan, ¿no? Como para correr, ¿no? Miren, amigos. Este que está acá. Mira la cruz, amigos. ¿Por qué? Por aquí está, Jesús. Por aquí está. Tiene que estar por aquí, amigos. Bien. Amigos, esto me lo voy a quedar. Lo voy a colgar en mis stories. Ya saben que allá los tengo, mis cuadritos. Yo como estoy normalmente, estoy en la bodega. Me la paso más en la bodega, amigos, que en la casa. Pero miren, amigos. Qué bonito está este. Ah, qué bonitos. Sí o no está bien bonito. Este me lo voy a quedar, amigos. Está muy bonito. Miren. También va a hacer ejercicio. ¿Y este? No me digas. ¿La última cena? ¿O no? Miren, El Salvador lo hicieron. Miren. No me digas. Oh, qué bonito. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ven ustedes? Wow. Amigos. Cosas muy espectaculares. Bueno, aquí creo que es lo mejor que hemos encontrado en toda la búsqueda. Esto me lo quedo porque es el olor. Un olorcito. Yo creo que fue un error que botó esto. No tenía que haberlo botado. Ah, miren la cajita. Me lo voy a guardar aquí en la cajita porque se proteja. Acá. Así. Ahí. Ahí, señores. Hay que guardar esto. Y este también. Este también que está acá. Ahí. Ahí lo guardamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí otro, ¿no? ¿No? ¿Dónde está? Acá está, amigos. Ya lo encontré. Miren. Miren. Lo encontramos y va acá. Aquí va, amigos. Miren. Qué bonito. Lo voy a pegar y ahí está. Yo volé. Lo salvamos, ¿eh? No me lo esperaba en estas cajas. Yo pensé que nada más había la pañalera. Dije, no, la pura pañalera. Bueno, nos llevamos esto y todo esto. Los libros para aprender a cocinar. Y ya se viene la hora de enseñarles. Les quiero enseñar ya, amigos, pero lo que pasa es que si les enseño ahorita, perdemos tiempo, ¿eh? Perdemos tiempo ahorita, tantito. Voy a un lugar muy bonito que ya están... Si no llego a tiempo, ya no va a haber nada. Así que... Ahorita les enseño en un parquecito todo. A ver, este me lo quedo. Y este va para acá. Aquí lo vamos a poner tantito. Este me lo voy a poner de sobrante ahí adentro porque vuela. También la caja la voy a meter adentro. Ok. Ahorita componemos. Aquí tenemos un lavabo. ¿Aquí hay pura basurita para allá? Hay demasiada basurita para ahí. Aquel ya está roto. Pero este lavabo es de los pesados, creo yo, ¿eh? Creo yo. Más o menos. Sí, amigos. Puro fierro. Puro fierro, viejo. Es fierro colado o algo así. Me lo voy a echar. Saben que no lo quieren para ni un lado comprar. Ni un lado para ni uno. Porque están súper pesados. Ellos quieren de los más finitos. Pero este sirve para fierro, viejo, amigos. Así que vamos a echarlo. Ya que vamos a ir a vender fierro, viejo. El lunes. El lunes. ¿Qué creen, amigos? Oh, les cuento, mi gente. ¿Qué creen? Me pusieron en el trabajo dos días. O sea, la semana pasada no me pusieron. Porque había mucha gente. Y como saben que yo hago videos y gano en la calle. Pues dijeron, no, este todo necesita mucho. Entonces no me pusieron. Pero ya miré que sí me pusieron, amigos. Me pusieron dos días, jueves y viernes. Así que vamos a trabajar, amigos. Hay que trabajar para otra semana. Listo, amigos. Se va. Pesa bastante. Para fierrito. Tenemos cuatro de esos. Para echar los fierritos, viejos, amigos. 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 No sé si ya les dije. No sé si se me pasó. Pero sí. Les quiero pedir un favor. Que si me ayudan con un me gusta. Se los voy a agradecer mucho. Y si quieren comentarme algo ahí. Me llevo más libros, miren. Y este no sé de quién. ¡Oh! Está un poco maltratado. Medio ya no vale, amigos. Podría haber valido algo, miren. No sé. Pero se ve que era el otro presidente. Más de comida, amigos. Ya. Se fue la Navidad. Ya no hay que hacer nada. Miren. Este me gustó cocinar. Miren. Muy bien todo. Cartadorcito. Pigletito. Miren. Ay, ay, ay. Con una ensaladita. Este no. Miren esto, señores. Miren. Miren este. Miren este. Miren este. Miren. Miren este. Miren. Miren de la guerra, mi gente. ¡Wow! Lo que vinieron a hacer, ¿verdad? Miren nada más lo que vinieron a hacer ellos. ¡Wow! Increíble el poder que tenían, ¿ah? O que tienen, ¿no? Es increíble, la verdad. Miren este anodecito. Pero qué bonita la persona. Quiere saber la historia de ellos, ¿no? Qué bonito. Hay que darle una ojada. Le damos una ojada, mi gente. Te dicen. Le damos una ojada. Porque yo he ido. Me gustan las historias también. De cómo llegaron ellos. Y miren. Miren las fotos antiguas, amigos. Miren estas fotos. Miren, miren. Cómo ha pasado un frío, ¿no? Ahí sabía que estaban. Increíble esto, eh. Miren esto. Cómo era la guerra en aquella época. Miren. ¡Wow! Miren lo que caminaban, amigos. Pensilvania. No, no. Esto es increíble, amigos. Miren esto. Las armas, las armas. ¡Wow! Bueno. Me llevo también el bote azul, amigos. El botecito azul. A ver ahí. El botecito azul este me sigue pachachara. Que le digo que te las voy a enseñar las bolsas. Y va a haber muchas cositas que voy a enseñar. Como ositos. Yo llevo como ositos sábanas. Lo frío que está haciendo, mi gente. Y zona nueve. Ahí llevamos tres horas buscando, amigos. Uf. Tres horas. Amigos, acaban de botar un gato aquí. Y una lavadora, creo. ¡Hi! Buenas tardes. Estamos empezando, pero sí. ¡Ahora sí! Gracias. Sí. Están sacando toda esa mierda a la curva. Bueno. Vamos, amigos. Miren. Esta lavadora no sirve. Esta lavadora ya no sirve, pero el gato y luego la batería. No, no. Aquí me voy a quedar tantito, amigos. ¿Quieres calzarlo? ¡Es funciona! Ok. Gracias. Están sorprendidos. Están buenas cosas después. No sé si estarán alrededor. Gracias. Oh, sí. Vamos a ver. Un calentoncito. Es un calentoncito, mi gente. Un calentoncito. A ver, vamos a ver. Miren. Este no tiene el cargador, pero miren esto. Increíble este. ¿Qué es esto? Se quita. Sí, carga. No, no, no puede ser. ¿No había visto este? Le da toda energía esto. Ah, no. Ah, no. Dos bolsas de herramientas, miren. Bolsitas de herramienta. Dos bolsitas muy bonitas. ¿Qué más hay que ver? Pues ya es todo, amigos. Ya es todo. Yo creo que la lavadora. Es que les parece así. Bueno. Bueno. También este, ¿no? Lo acabo de poner ahorititita. Vamos a sacar este. Mire. Lo vamos a poner aquí así. Este lo podemos poner aquí arriba, ¿no? Hay que se vaya. No creo que se lastime la mesa. Tecladito muy bonito. Órale. Para mí, miren. Para mi computadora. Otro. Nuevo. O sea, ¿qué es el bote, amigos? Dejente, cinco teclados y uno que me gustó. Cinco teclados. Uno nuevo. Nuevo. Ajá. Teclado. El cargador del abasto. Por ahí viene la lápida, ¿eh? Creo que aquí nos vamos a esperar un poquito. Este me gustó mucho, miren. Y es de mi marca. Ajá. Ok. Ahí está. Gracias. Dice que si uso estos para espacios. ¿Puedes usar estos para espacios? Claro que sí. Claro que sí nos lo usamos. Y una mesita, amigos, que me voy a llevar. O no me la llevo. ¿Cómo ven? Ay, está toda golpeada. Sí, no, ya no. Ya no pasa, mi gente. No pasa. Tienen que pintarla y... La van a querer regalada por los detalles. Así que vamos a seguir. Sí pasa, amigos. Sillita. Sillita de esas caritas que valen 30 dólares. Algo así cuestan. Vamos a ver esta sillita. ¿Y qué hay acá adentro? ¿Qué hay aquí adentro? ¡Órale! ¡Uh! Stickers. Stickers. ¿Qué hay? Bueno, bueno, amigos. Aquí hay un control. Bueno, ahí va. ¡Hi! ¡Hola! Bueno, seguimos buscando. Mi gente, ya se siente un poquito menos frío. Ahorita vamos a acomodar y les enseño. Ahí ando que les voy a enseñar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ok, vamos por acá. Creo que aquí está el pino también. Aquí está el pino 100% seguro. Bueno, amigos. Bueno, a ver. 100% seguro. Pero no está completo, amigos. Ahí está adentro. Pero no pesa. Le faltan como tres piezas fácil. Fácil. Le faltan tres piezas. Lo levanté muy fácil. Y estos, con todo y bote me los llevo. Mire. ¡Ah! ¡Qué bonitos! Aquí se es la botadera. Es el país de la botadera. Así que me lo voy a llevar porque me dijeron. Tráeme todo. Tráeme todo. Dice. Todo me dijeron. Todo lo de Navidad. No importa. Los guardamos. ¡Órale pues! Con todo y botezote. Yo nomás me pregunto. Hay que acomodar, mi gente. Tengo que acomodar. Pero quiero que se quite primero este frío. ¿Sale? La tapa, amigos. La tapa. Vamos a esperar que se quite el frío. Y listo. Hay que se quede hasta así. Vámonos. La tapa. Amigos. Bicicletita ya con su bombita de aire. ¡Oye, oye, oye! Déjenme ver estas sillitas. ¡No puedo creer esto! ¡La mesa! ¡Oh, my goodness! Como dicen por ahí, ¿no? ¡Oh, my goodness! Miren esto. Aparte de la bicicletona. La mesa está espectacular, hombre. A ver. Abajo. ¡No! Nunca había visto unas sillas tan bonitas y no estén oxidadas. Me tocaba una sala de patio ya, ¿eh? Está nuevecita, amigos. ¡No puede ser, amigos! Esto es lo que... Ya... ¡Wow! Me iba a ir para otro lado, pero dije... Me iba a ir para otro lado y dije... No, voy a darle aquí tantito. Vamos a ver qué sale. Ya me estaba rindiendo, amigos, porque no había nada. Dije, muy por otra área. Y resulta que, miren... Tenemos la bicicletona más o menos. Bien. No tiene aire. Pero ya trae incluida la... Para echar aire ya trae incluido. Entonces, unos... Pues aquí nos fue bien aquí en este encuentro, ¿eh? Muy bien. Esa mesa no está oxidada, nada. Un poquito de un golpe. Bueno, mi gente. Es hora de acomodar. Y muy bonito de acomodar. ¡Wow! Si mejora el encuentro. Sigo encontrando. Vamos a enseñar. Yo creo una bodega, ¿ok? Todo cambia. Si estaba bien tranquilo, pero está mejorando. Está mejorando el encuentro. Vamos a echar la bicicleta acá para todos. Bueno, mi gente. Hicimos cambios de planes. La puse acá de cabecita. Hicimos un trapo para... Para no romper la computadora ni el futbolito que llevamos. Así que... Ya está ahí arriba. Miren. Así que, bueno, amigos. Ahora sí hay que acomodar. Si no, hay que acomodar bastante. Muy bien. Ya es hora. Ya es hora. Ya se quitó el frío. Ya podemos aguantar un poquito más afuera. Bueno. No sé esa ollita que está ahí, pero aquí hay unas bolsitas sospechosas. No sé si es basura. Vamos a ver. Creo que no es basura, amigos. Creo que ya sentí una pelotita. Ok. Esta sí es basura, pero creo que esta no. Creo, ¿eh? Necesito... Me voy a traer dos bolsas, mi gente. Creo que tiene traste. Ok. Me la llevo. Me la llevo. La iba a abrir. Sí, traste. Traste. Aquí está una pelota, miren. Pelotita. Me la llevo. Para arriba. No puedo abrirla aquí, ya saben. Ahora sí, me está listo. ¿Me vieron cómo volteé la cámara de a golpe? Ah, se giró así. No los maría, amigos. O sea, hay que tener cuidado, chicho. Una olla que está aquí ya bonito en sarténcito. Miren qué bonito. Wow. De marca. Bueno. Creo que aquí hay otra bolsa con chacharitas, creo, ¿eh? Ay, ay, ay. No me digas que sí. Miren esta. Miren esta. Yo creo que Chucho Bolsas sería bueno el canal, ¿no? Chucho Bolsas. Chucho, abriendo bolsas. Vamos a ver esta. Calgaditas. No. Esta es la que les digo. Esta, esta, esta. Aquí hay una pelotita. Y es todo, amigos. Ya, ya es todo. Sí, sí, sí. Sí, no va a salir nada bueno. Aquí creo. Creo que no. Sí. No, amigos. Puros, puras cochitas chiquititas que no son ni juguetitos. Bueno, seguimos. Vamos a ver estos zapatitos que están aquí. Tenis. Se miran bien, ¿eh? Se miran todavía un poquito usables. Ya están muy mal. ¿Qué? Wow. Wow. ¿Qué número calza? Oh, my God. ¿Qué número son? Del once y medio, amigos. ¿Qué? Oh, qué hermoso. Se opuso que estos sí son caros. ¿Sabes por qué? Porque es de piel y se acomodan a tu... Oh, ya están rotos, miren. Pero se pueden mandar a componer y coser. De veras que están increíbles. Oh, juega a fútbol él, amigos. Miren. Ahí llegó al pasto. Llegó. Bueno, los tacos se pueden mandar a componer, mi gente. Miren estos pumas, qué bonitos. Vamos a llevar los tacos. Tengo un amigo que compone zapatos aquí. Están muy espectaculares, ¿eh? Pueden ser caros, ¿eh? Así que hay que mandar a componer tacos. Son del once. A ver cómo quedan. Esto no lo vamos a regalar, ¿verdad? No, esto no. ¿Este qué es del baño? O no sé si tampoco. Vamos a ver qué hay que dentro. Oigan, ¿qué adentro hay algo, amigos? Cuidado, ¿eh? ¿Regalo? Nos dejaron un regalito, amigos. ¿Qué regalito? ¿Eh? ¿Dónde estás? Ábrete. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué tenemos por aquí? Una cajita de internet. No, amigos. La cajita de internet no se puede activar ya. Y este está bonito. ¿Eh? Está bonito. Miren, amigos. Creo que este es un botecito para basura. Sí, sí es. Y está ahí adentro, miren. Miren, mi gente. Está adentro. Una neverita. Y esto. Miren. Una lamparona bien bonita. Esta se les dobla para arriba, para abajo. Sí. Miren. Muy bonita la lámpara. Y estos ya están tostados. Ya están bien tostados. Está cortado. Sí, tostados. Le pegas y se rompe. Bueno, amigos. Cuatro cosotas. Vamos a subirle. ¿Cómo les digo, mi gente? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo, amigos? Wow. Ya se quita el frío. Ya traigo todavía la chamarra, amigos. Todavía traigo la chamarrita. Se siente picocito. Pero ya se está quitando. Así que. Wow. Increíble, ¿eh? El video está saliendo bastante bueno, ¿eh? Muchas cosas buenas. Ya saben, si les gusta mi videíto, un me gusta. Se los voy a agradecer mucho. Un saludito para todos. ¿Cómo ven? ¿Qué les está gustando, amigos? Yo digo que la sala es el primer lugar ahorita. La sala de cierro esa es el primer lugar ahorita. ¿Quién sabe qué se hace a bolsa? Esto se lo voy a enseñar. Vamos a tenerlo de a ver porque me voy a llevar. Ah, platos. A los cumpleaños. Bueno. Vámonos, amigos. Seguimos buscando. Vamos a un área donde sacan cosas nuevecitas. Y de ahí nos vamos a la bodega. Mi gente, ¿qué les dije? Que acá botan cosas increíbles, miren. Miren la maletita, amigos. Y... Bueno, esto no. Acá hay unos juguetitos abajo. Miren. Todos estos son juguetitos. Miren. Gracias. La carpeta es nueva. Oh, ya. Gracias. Oh, la carpeta, amigos. Está nueva. Está en fin. La voy a parquear. Me digo que la carpeta está nueva. Y miren esto. Otra vez le voy a enseñar bien a la bodega ya, porque se metió como volando. Wow. Uh. Déjame ir. Gracias. Uno, dos, tres. Perfecto. Gracias. Ajá. ¿Sabes cómo... Pitbull. Pitbull, ¿verdad? Sí. ¿Sabes cómo fijar? ¿Fijar? Sí. No. ¿Dónde? Uh. Electronics. Oh, electrónicas. Sí. Sí. ¿Tienes fijar? Sí, fijar. Xbox. ¿Dónde? Oh, ok. Gracias. Está rompido. Sí. Está rompido. 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 Gracias. Uh-huh. Wow. Un Xbox, amigos. Dice que si yo lo compongo. Mire. Ok. Este es el Xbox. El Xbox. Este... Tiene el Pitbull, amigos. Ahí lo componemos. No te brotas. Lo que pasa es que se ensucia, mi gente. Me decían, tú compones. Pero yo no entendía que yo compongo qué. Pues, ¿en dónde compongo ya, mi hijo? Agua, está el Xbox. Bueno. Yo no les dije, mi gente. ¿Verdad que sí les dije? Vamos a un lugar donde hay cosas buenas, ¿no? Dice que está roto el Xbox, pero yo sé que tiene. Pulvito, amigos. Uno de los caros. Pero me gustó Pitbull. Pitbull. Bueno, creo que va a haber más cosas en esas cajas. La alfombra está nuevecita, dice. ¡Oh! Maletitas. ¿Qué más hay aquí? Rompas. Vamos. Lo llevamos todo. Amigo, la alfombra está espectacular. No nos lo creen. Está nueva la alfombra, mi gente. Oh, my God. Tucho. Sí, amigos. Es que... Wow. Y yo sigo con Pitbull en la mano, ¿no? Bueno, esta es una mochila de escuela. Mira la mochilita. Y la mochilita, qué bonita. Órale. Otra mochila. Ay, ay, ay. No puedo creerlo. Está cargada de cosas. Bueno. Ven. También, ¿verdad? Es gente de dinero. Uy, uy. Voy botando azúcar, creo. Bueno, amigos. Increíble. Lo tenemos que apurarnos. Tengo que enseñar mucho ahorita, ¿eh? Al final del vídeo. ¿Qué es esto? Oh. ¿Qué le digo? Cosas nuevas. ¿Sí o no les dije? ¿Sí o no les dije? Cosas nuevas. ¿Sí o no? La verdad, mi gente. Miren cómo hay gente afuera. Nadie le agarra nada. Miren. ¿Sí o no les dije? Cosas nuevas. Lo prometido es deuda. Pitbull. Nuevecito. Hay que ir a Pitbull adentro. No, está nuevo, amigo. Está nuevo el disco. Espéreme. Espéreme. Hay otro. Hay otra caja. Espéreme, espéreme, que ya te cajas. Opa. Bueno. Ya está caducada, yo creo. Esa sí me la voy a llevar. No sé qué. No sé qué. A ver. Ay, qué bonitos. No sé qué sea, pero me lo llevo. Bueno. Aquí se puso bueno el video. A ver qué hay aquí. Un colchón. O sea, un colchón inflable. Seguro está nuevo. Segurito. Colchón inflable, amigos. Por arriba, chucho. Ya casi nos vamos, mi gente. Vámonos. Ya casi nos vamos. Vamos a darle un ratito más aquí. Apenas empezando, eh. Estamos empezando apenas y... Todo lo que nos hallamos. Bueno, que nos dio, ¿verdad? Estas dos mochilitas. ¿Qué va a haber acá adentro, mi pregunta? O aquí. Ok. No, ya nada más. Bueno. Hay que irnos. Hay que irnos. Este está muy bonito, eh. Esta está muy quebrada, mi gente. Ya está muy quebrada toda. Se ve que estuvo muy bonita, pero esta... Ah, no, esta no. Bueno, sí. Me sirve para lujo, para el patio. ¿Qué más hay? Está bonita esta. Miren qué bonito. Parece una... Bonito. Bueno, voy a enseñarles una cajonera de este lado. Vamos para este lado. Y yo creo que me voy a echar una acomodadita pequeña. Porque hay una cajonera de acá de este lado. Bueno, amigos. Llegó la hora. Una acomodada pequeña, rapidita. Y luego seguimos acomodando. Hay que echar esta cajonera que está espectacular. En la troca. Miren. Vamos a calarla. Yo le he hecho una pintadita aquí. Le saco un brillo increíble. Es pura madera maciza. Miren nada más. Pura madera maciza. Así que va para arriba. Vamos a acomodarla. Esta es una de las motos que agarramos en la oscuridad. Miren qué bonita el cable. La vamos a poner por aquí. Bien acomodadito. Miren. Así. Y ahí vamos a poner ahorita un figarrito que está acá. Ah, la bicicleta ya está ahorita. Y ya se vacía la troca. Bueno, miren. Ya acomodamos todo. En la trailer. Vaciamos un poquito la troca. Y vamos a seguirle. Un ratito más. Hasta llenarla aquí arriba. Si se puede. Voy a ver la maletita esta. Creo que sí está bien, ¿eh? Y hay algo aquí, amigos. Espérenme. Espérenme. Que aquí hay algo. Es esto. Una luz. Vamos. Para la cabeza, miren. No tenía. Unos tornillos. Mírale. Otro. Dos cajitas de tornillos. Y esta maletona. Miren. Muy bonita, ¿eh? Y esto lo echamos en una cajita aquí. Bueno, acá tengo otra de esto. Vamos a poner esta maletita, amigos. Ya tengo hambre, mi gente. Ya sé hambre. Creo que está... Creo que está bien, ¿eh? Se mira bien. Se mira bien. En la aspiradora le cortaron el cable. Ya no sirve. Y es de las buenas esas, ¿eh? Tal vez se quemó. La maletita se mira muy bien. Amigos, la cocina y un pinito, mi gente. Ay, qué ricura de frescura. Cocina, una cocinita. ¿Cómo está? Ya no pasa. Y el pinito, ay, qué bonito. Pero me lo voy a llevar porque ya saben que un amigo me dijo, tráeme todos. Se lo voy a llevar, amigos. Se lo vamos a llevar. Quédate muy solito aquí. Pinito de tres piezas. Y se lo vamos a buscar una cajita ahorita y se lo echamos. La verdad que sí. ¿Esto es gratis? ¿Esto es gratis? Sí. Gracias. Gracias. ¿Esto ya no sirve? Esta sirve. la lavadora ya no sirven así ya no sirven así ya no sirven las sillas todas están rotas me la llevara para el cierre viejo pero ahorita vamos a seguir llevando para abajo vamos a llevarla amigos a ver que se puede armar de ellas si la voy a llevar me la toca casi nos vamos vamos a ver y Echamos la última amigos A ver cuál podemos salvar de todos Bueno, vámonos Amigos, ahí Allá hay un speaker Fíjense que pasó una persona por aquí buscando fierro Lo miré que iba para allá y no se llevó el speaker este Ya les digo Hay mucha gente buscando, pero hay mucha gente que nada más busca una cosa Yo voy a buscar ¿Qué es esto? La cafetera está adentro Mi gente, vean los regalitos ¿Qué les dije? ¿Sí o no? Les dije yo Vamos a un lugar donde saca cosas nuevas Está usadita, pero la usan por poco tiempo ¿Y este qué es? Wow, ¿qué hay adentro? Vamos a ver qué hay adentro Aquí huele a cigarro, a ver, hasta si huele Oh, son filtritos Son filtros de no sé qué Esto no sé qué es así Ah, pues este es el filtro Ah, miren, para filtrar el aire Yo creo, sí, sí, sí Es para filtrar el aire y quitar su cable Gracias ¿Y esto qué es, amigos? Uy, está quitando nuevas cosas Oh, yo, yo Para los lavabos, mi gente Llaves, llaves para los lavabos Miren, pasaron buscando fierro y no se lo llevaron, amigos Porque, miren Ay Y ya están usadas, pero bueno Son varias, ¿eh? Ahí está dentro, amigos Miren Ay, ay, ay ¿Qué me va a decir? Chucho, queremos ver las cajitas Chucho, las cajitas Ok, ok, ok Las cajitas Ya me saludaron No hay problema Ya me saludaron bien con sonrisa Ay, están llaves, amigos Ay, ay, ay Están llavesitas Bueno Para adentro Para adentro ¿Cómo les digo? Yo me paro a ver todo, mi gente Yo me paro a ver todo Yo tiempo tengo Vamos por la cafetera Y este Ajá Y este, no sé si sea el perrito Para taparse ¡Wow! Este me lo llevo Miren ¡Wow! Pero les digo algo ¿Es algo nicotina o es la cafetera? Amigos Vamos a echar la cafetera para aquí al lado Miren Por aquí La subimos así Y la ponemos a la cafeterita aquí Para que no se nos caiga ¡Qué obole! Bueno, mi gente Yo creo que ya es hora de irnos Vamos a la bodeguita A descargar Esperemos que me dé tiempo de descargar Porque tengo que editar el video Es la cuestión Que ya se aparecieron más cositas Ahora sí Pues Vamos a ver si se puedo descargar Y enseñar algunas cositas Que nos hace falta Miren este ¡Pura ma... ¡Órale! ¡Pura madera maciza, amigos! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Ok! Ok Tiene algo aquí Quebradito Se mojó poquito Está esponjado poquito acá arriba Pero está pura madera maciza No, no, no Esto está increíble ese mueble Me lo llevo Ahí se va el mueblecito, mi gente Mira más qué chulada Cómo va la trocona ¡Eh! Increíble, ¿eh? ¿Cuánto le calculamos de años A esta lámpara, amigos? ¿Cuántos años le podemos calcular? Bueno, mi gente Me piqué Me piqué Me piqué Ya me voy para afuera Ya voy a romper la casa Pero voy viendo ¿Qué hay? ¿Qué más hay? Esto tiene que tener muchos años, amigos Está increíble Me piqué, mi gente Pero no pasa Nadie la va a querer poner ¡Oh! Pero me la puedo llevar para cobre Para el cobre este ya A ver si está Bueno Sí Está maciza, ¿eh? Está muy macicita Sí, sí, sí Parece un cambiador de niño Antiguo también ¿Verdad que sí? Sí es cambiador, amigos Antiguito Porque miren Que tiene esas tablitas Así y todo Bueno Vamos a echar este Bueno, amigos Ya me voy, mi gente Ya me voy Vamos a la bodeguita Ya me voy a editar Porque ya se nos hizo tarde No paramos de buscar Así que Pues le vamos a enseñar Las cositas en otro videito Ya saben que Pues lo bueno que encontramos Más cositas Eso fue muy bueno Así que ya saben Que tenemos muchas bolsas Para abrir Y ahí me déjame en los comentarios Como viste el video Muy bonito, ¿verdad? Ya no acomodé Pero Estaba muy frío, amigos Estaba súper frío En la mañana Bueno Cuídense mucho Buenas noches a todos Vámonos Buenas noches a todos